Muy bien, estamos en vivo, dijo Susana. No lo dije yo. Estamos al aire. Estamos acá chiviando entre nosotros. Suerte que ahora no... Antes salió un botón que era reu. Removinabas 10 segundos y escuchabas el diablo. El demonio de Tasmaña, escuchabas. Mirá, te digo, acá dos minutos fuera al aire. Yo te digo que es una cosa de locos. Dios, ¿a dónde vamos? ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza la vida! ¡Qué belleza te regala la vida, minuto a minuto! Es una cuestión de estar atento. Y estamos acá, yo... Me impresiona tu flor con ese movimiento. Dejá de sacudir la flor. Claro, dejá de sacudir la flor, Ros, digo, no. Ahora, qué lindo queda el rojo con el leopardo. Vos te ponés lo que sea. Mirá, mirá esa toma. Mirá esa toma, qué divina toma. Esa toma pensante, esa toma... Mirá cómo te bancás ese plano. Mirá cómo te bancás ese plano. Para que vean. Gracias, doctora Michela, por ser como sos. Mirá cómo... Qué brutal, es cierto. Mirá esa grande, Michela Pereira. Mirá todos los planos que resisto. Sí, pero fuera de broma. Una pata de gallo, olvidate. Un planazo, ¿eh? Un planazo te bancás. Y planazo el que viene a continuación. Efemerides en día a día. Eso es un planazo. Eso es un planazo. No hay café. No hay café. Le ponemos las balas. No hay... Tampoco. Pablo prometió café. Dijo que iba a traer alfajores. Dijo alfajores y café. Dijo alfajores. Alfajores que hacían las chicas de Humboldt. Bueno, acá podemos hacer todo. Acá no hay nada. Señor habla, puedo comer alfajor. Yo, mientras habla Miguel, puede comer julito. Nos vamos gustando. Ahora ya, olvídate. En cuestión de 40 segundos, la pantalla se llena de imágenes y ahí pones lo que quieras. Estás mirando cuáles son sus movimientos y ya veo que hablamos de nuestro productor. Está disperso. Que nos prometió alfajores y bueno, ven la mesa pelada. Porque nosotros estamos re concentrados. Pero él está bien. Sobre todo julito. Bueno. Estas fechas marcarán historia. ¿Ah, sí? Contame. Otro hora. Por ejemplo, un 25. Claro, porque hoy es 25 justo. De septiembre, pero del año 1938. Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Nacía Santiago Chalarra. Un gran folclorista. Gran folclorista de nuestro país. Pero a que no sabías que también fue médico traumatólogo. Médico traumatólogo, lo sabía, sí. Curiosísimo. Ah, ¿viste? Y sabés que se dedicó tarde. Poeta, compositor, exacto, músico. Todo esto, para decirles que su verdadero nombre, por si ustedes no lo saben, era Carlos Alfredo Paravisa Laberri, más conocido como Santiago Chalar. Sí, señor. Nació en Montevideo el 25 de septiembre de 1938. Fue médico, como les decía, fue poeta, compositor, músico. Y él alternó la música con sus estudios de medicina. ¿Qué te parece? Imponente. El seudónimo de Santiago lo eligió en homenaje a un amigo fallecido en un accidente de aviación. Mirá qué particularidad. Y Chalar por el apellido de sus antepasados. En su carrera artística logró obtener numerosos premios, discos de platino y discos de oro. Es considerado, como bien decía Julito, uno de los principales folcloristas uruguayos. Y Chalar era cantante de esta música, obviamente, con especialidad de milonga, serranera, media serranera y valsesito criollo. A los 9 años comenzó sus estudios de guitarra con el profesor Gregorio Rodríguez en el Conservatorio Fernando Sor de Montevideo. Pero minuano él, hablando de Carlos el otro día. Sí, minuano. Mirá, otro minuano destacado acá. Totalmente. 15 comenzó su contacto con la vida del campo y su inclinación hacia la música folclórica en particular. Al tiempo que, bueno, como les decía, estudió guitarra, pero también estudió medicina y se especializó en traumatología. Todo esto para contemplar de alguna forma los deseos de sus papás. Mirá. Porque sus papás no querían que él se dedicara a la música. Entonces, optó por hacer la carrera de medicina y después, obviamente, la especialidad. Se radicó en Minas desde 1974 y trabajó varios años en el hospital Vidal y Fuentes. Sí. Y en ocasiones, cuando trataba a enfermos, mirá, mirá qué buena anécdota, deprimidos o que convalecían, tomaba su guitarra y les cantaba canciones para animarlos. Mirá, qué lindo. Mirá, qué lindo. Muy lindo gesto. Bueno, grabó varios discos, obviamente. Como les decía, en el 74 llegó a Minas para ser director, además, del hospital de esa ciudad. Este mismo año, Jorge Cafrunel lo llevó al Festival de Cosquín, otro artista destacado, donde compartió escenario con él y los olimareños. Bueno, obviamente que él participó de varios festivales de la región, por ejemplo, en Brasil, Argentina, Paraguay. También estuvo en Ecuador, en México, en Estados Unidos y en España. Esto siempre sin interrumpir su carrera médica. Él siempre se dedicaba a la medicina de todos modos. Bueno, lamentablemente, luchó contra una enfermedad terminal durante mucho tiempo, que finalizó con su vida el 21 de noviembre de 1994. Pero sus restos retornaron a Minas en el año 99, la ciudad que lo vio crecer en éxitos. Realmente dejó un mojón en la historia musical de nuestro país y, bueno, claramente en su carrera en la medicina también. Porque más allá de hacer lo que hacía como especialista, dedicaba mucho amor a sus pacientes. Así que varía la pena darle un homenaje desde aquí, desde día a día, recordando su fecha de nacimiento. ¿Vos sabés que yo conozco a mucha gente, a muchos, a algunos músicos, no voy a decir muchos, a algunos músicos, que siempre me han dicho que el folclorista que más les gusta es Santiago Chalar? Mira. Sí, que viste que siempre que cuando la gente es como especialista en el tema, decís, bueno, ¿por qué será? Porque a mí, por supuesto, me lo escuchás y me gustas, Santiago Chalar es bárbaro. Me vas a acordar siempre a Derek Schler por el hecho de que los dos son médicos. Bueno, en realidad uno fue y el otro es médico también y los dos es músicos. No, una persona en particular estaba recordando mientras que tú hablabas, me hizo una explicación como larga, pero era más bien personal. Pero cuestiones que me sorprendió la coincidencia, que me lo comentó uno, me lo comentó otro y me lo comentó otro. Y yo dije, mira tú, creo que en el hospital este que decías, creo que es el que está en la avenida Varela, en Minas. Miran y Fuentes, pero no sé dónde queda. Y creo que es el que está en la avenida Varela. Y creo recordar que en el parque Rodó de Minas hay un busto o un monolito a Santiago Chalar. Creo que es un busto lo que hay. Tenés razón. Sí, sí, pero es uno de los grandes personajes de La Valleja, digamos. Sin lugar a dudas. Santiago Chalar. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Muy bien. Les cuento que un 25 de septiembre, pero de 1944, nacía Michael Kirk. ¿Lo tienen? No, señor. Michael Douglas. Ah, pero mira vos. ¿Es correcto la pronunciación? Kirk. Kirk. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Michael Douglas, mirá vos. Mira el primer apellido de este actor y productor de cine estadounidense. Que ha recibido, bueno, muchísimos premios, elogios a nivel mundial y premios Oscar. Uno como productor y otro como mejor actor. Cinco premios Globo de Oro, entre otros tantos. Un Douglas que comenzó su larga carrera en la serie de televisión Las Calles de San Francisco en 1972. Hace mucho tiempo. Sí, yo tampoco, pero me acuerdo. Lo he leído en los libros de cinematografía mundiales. Dijo Julito, no conoce a Peleópatra. No, obvio, claro. Estamos viendo escenas de atracción fatal. Recién veíamos escenas de atracción fatal. Peliculón. Pero lo anterior sí. Peliculón. Peliculón. Un actor. ¿Cómo es? Ann Hatcher se llamaba ella Glenn Close y Michael Douglas. Peliculón. Así es. Un actor que, uno dice, bueno, es de los actores exitosos de Hollywood. Sin embargo... Hollywood, sí. De Hollywood. De Hollywood. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en un actor taquillero de alguna manera. Realizó siempre películas, bueno, de segundo o tercer escalón en cuanto a popularidad. No era de los actores más importantes ni destacados ni mucho menos. Mirá vos. De hecho, se consagra como estrella al interpretar al infiel marido en Atracción Fatal. Sí, ahí fue él. De ahí, ese fue el punto de ruptura en lo que fue... Inflexión. De inflexión. El antes y el después. Claro. Ahí estuvo el antes y el después de su carrera. Antes, siempre protagonizó películas que no llegaron prácticamente, entre otras palabras, a nada. Muy bueno. Pero te acuerdo de Atracción Fatal había comentarios. Decías, está bien, está mal. Era como el comentario de la época. Me explico. Totalmente. Con el conejito que hervían, ¿se acuerdan? Era la mascota de la niña, de la hija de él. Ay, que horrible. Y Glenn Close que está totalmente pirada. Arraca, te le hervía el conejo en la olla. No. Claro, era lo que hacían. Por eso te decía, no, porque te hierve el conejo en la olla. Era lo que decían. Tremendo. Su primer Oscar interpretativo fue el papel de Wall Street, por el papel como protagonista de esa película, en 1988. Fue en 2010 que se estrena la secuela de esta película nuevamente con Douglas y con Oliver Stone como director, titulada Wall Street 2. ¿Wall Street? Obvio, sí. Wall Street 2. La primera parte se llamaba uno, la segunda dos. El dinero nunca duerme. El dinero nunca duerme. Ay, no se extrañen. Así que un día como hoy, pero de 1944, mientras la mesa va tomando color, nacía Michael Douglas. Perdona, perdona que interrumpa, acaban de llamar de Hollywood, de la academia, si hacen una tercera parte, se va a llamar parte 3, te juro, el color de dinero es parte 3. De Wall Street, parte 3, pero el color de dinero es otra película. Miren el color que está tomando. Dios. Blanco. ¿El chocolate blanco o el chocolate blanco? ¿Cuál te gusta más? Yo le doy. ¿Sabés qué es esto? A los dos. Esto ayudó a las chicas de la sub-14 de Humboldt, de la selección. Ah, para que estos alfajores son la muerte. Que van a venir mañana porque se van al sudamericano, sí señor. No saben lo que son estos alfajores. No, no, pero a ellas las ayudó a ir, a mí me ayudó a sobrevivir. Claro. Colaboré con tres cajas. Colaboramos en nuestro... Ahí tenés. Son tremendos y el destino... ¿No saben el de Miguel? Y el destino... ¿Por qué es el más chico? ¿Por qué es el más chico? El destino que hizo que ahora llegara uno a mis manos. Gracias. Gracias, éxito. Esto es re chiquito. Qué rico eso. No, no, son exquisitos. Raro. Son exquisitos. Me encantó. ¿Ya puedo comer o tengo que esperar la tanda? No, comé, comé. No, comé ahora porque escuchame. Tomé ahora. Recordemos que Michael Douglas está casado, primero que nada, hijo del gran Kirk Douglas, ¿no? Por supuesto, actor, por favor, de la época adorada de Hollywood, que vengó una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Está casado con Catherine Zeta-Jones. Está la protagonista, junto a esta otra que no me estoy acordando ahora, de Chicago. O sea, bueno, ahora justo que está Chicago en el teatro. Hizo la leyenda del zorro también. Tiene razón, tiene razón. Está ahí no es para acordar la otra protagonista de Chicago. En la leyenda del zorro a mí me encanta el papel que de ella. Sí, buena actriz. Y peliculón con Antonio Bonaire. Qué linda mujer. Muy buena actriz, pero un galanazo. Otro éxito de Hollywood. Absolutamente. De Hollywood es eso, es una catarata de éxitos. Hablando de éxitos y hablando de Hollywood, ¿de quién vamos a hablar? Me permitís un segundo, porque me hace un ruidaje barra. Porque donde yo escuche ese ruido, mientras que esté hablando de Pedro Almodóvar, me voy a enojar de sobremanera. Yo ya, mirá, rapidito. ¿Y por qué voy a hablar de Pedro Almodóvar? Porque Pedro Almodóvar está cumpliendo años. Nació el 25 de septiembre de 1949. El enorme, el extraordinario, el único. Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. No muy lejos de Madrid, les voy a decir. Es el más internacional de los cineastas españoles. Y por supuesto, que en la década de los 80 fue uno de los precursores de lo que se llamó la movida madrileña, que era un gran destape post dictadura de Franco, que tuvo que ver con toda la vida social y cultural, sobre todo. Recordemos, por ejemplo, también a Gatárrez de la Prada como diseñadora. Pero Almodóvar era de aquello, de lo que movían la cultura, Almodóvar, Alaska, bueno, una cantidad de gente. Se caracterizó por estampar la vida de los españoles de manera melodramática. Y en realidad, cuando vas a España y conoces un poco de la cultura, te das cuenta que Almodóvar fue un gran observador de, este, ¿cómo se llama eso? De la mujer. No, de la mujer, por supuesto, porque por lo general Almodóvar, una diferencia que tiene es que las grandes heroínas de Almodóvar son mujeres. No suelen ser hombres, pero de la idiosincrasia española, de la forma de hablar, de la forma de moverse y demás. Películas de Almodóvar, la que se te ocurra, este, Julieta, Dolor y Gloria, La piel que habito, Volver, por supuesto, con Penélope Cruz, donde volvió a trabajar con Carmen Maura después de una pelea muy famosa, porque Carmen Maura fue una de las protagonistas de las chicas Almodóvar, ¿no? Que se conocían como, esta otra, ¿cómo se llama? La alta, la morocha, este, se me va el nombre ahora. Ay, de labios rojos siempre. Sí, de labios rojos, intensos, que dicen, siempre de fila para Jean Paul Gaultier. Ya me voy a acordar. ¿Cómo dicen acá? No, me dicen cualquiera, no importa. La flor de mi secreto, todo sobre mi madre, tacones lejanos. Sí. Ahí ganó uno, ojo, estuvo nominado una cantidad de veces. Por supuesto, mujeres al borde de un ataque de nervios. Si les aconsejo algo, no dejen de ver Pepe y Lucy Ball, que es una de las primeras películas que hace Almodóvar. Es una joyita. Y hay una plataforma que empieza con N, que subió hace tipo un año y medio o dos años. Creo que fue el año siguiente a la pandemia, en el 21, subió todas las películas de Almodóvar. Sugerencia mía, personal, véanlas, pero véanlas por tiempo. Me explico, vayan viendo según el año de creación y van a ver. No solo como en las películas de Almodóvar, no solo como hay personajes que reaparecen. Rosy de Palma. Rosy de Palma, por favor, Rosy de Palma. Sino que van a notar cómo hay personajes que aparecen en segundo plano, que son otras películas, y van a ver la evolución de él como director. Sí. Cuando lo ves, te das cuenta que es una maravilla con ver una película. También mucha gente dice que cambió Almodóvar, pero es lógico, porque cambió España, porque cambió la época, porque cambió todo. Pero igual él tiene, para mí Dolor y Gloria es de las mejores películas que ha hecho, que es la última. Ahora está grabando otra, donde aparece, esa es la que hizo con el mexicano, y esta es Rosario Flores, la hija de Lola Flores. Perfectamente puede ser mexicano. Dolor y Gloria con Leonardo Varaglia, que nosotros lo entrevistamos acá, una maravilla. Aparece 10 minutos, se come por completo la pantalla, como decís tú. Y esta es Carmen Maura, justamente, que si no me equivoco en esa película, ella hace de travesti, en todo momento hace de travesti, y bueno, obviamente no lo es. Una maravilla, y Antonio Banderas, por supuesto. Antonio Banderas, mirá lo que es. No, su carrera es Almodóvar. Y por supuesto, en Pepe y Lucy Ball aparece una joyita ahí, un bomboncito en la mitad de la película, que es Cecilia Roth. Casi irreconocible, pero formidable actriz la ves ahí en algún momento. A mí en las películas más divertidas pasan un convento de monjas, que son de lo peor las monjas. Digo, no. Hay una frase atrás de la otra que te las guardás después de ver esa película. Digo, de lo peor, porque son personajes que pintan Almodóvar, ¿no? No, claro. Obviamente. Y saben que fue funcionario de Telefónica, como sería, Telefónica para España es como si fueran tela, acá ponés. Y fue funcionario, cuando ya era Almodóvar, de Mujeres al Borde, un ataque de nervios. Ah, mirá. Hasta porque la madre decía, no dejes el trabajo, mirá si te vas mal. Y bueno, al final un viejo chico, me está yendo bien, digo. Quédate tranquila, mamá. Llegué un momento, viste, ya me conocen el mundo. Fui jurado en Cane, después me gané un Oscar. Dejadme en paz, digo, no, no voy a... Sí, total. ¿Por qué están tan elegantes con esos lentes? Sí, porque por suerte hoy salió el sol, al fin y al cabo, lo que estábamos esperando, que saliera el sol el día. Entonces dijimos, necesitamos una buena recomendación. Mirá, me va porque tiene patilla con Animal Print, entonces dije, son estos. ¿Y quién tiene esa recomendación para darte? Yo, pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren darle lo mejor a su visión? Por supuesto. Por supuesto, como todo el mundo. Entonces, no se olviden, amigos, de Optica Ovo, que tiene tecnología certificada en multifocales. Anda hasta Optica Ovo y contactate con Héctor, que es el óptico contactólogo con más de 25 años de experiencia y que siempre está dispuesto a darte el mejor consejo para tu salud visual. ¿Dónde queda Optica Ovo? Queda en Luis Alberto Herrera 3842. ¿Sabes dónde es? En Luis Alberto Herrera y San Martín. Y si no, podés contactarlos por WhatsApp. Anótatelo. Es el 091-984-184. Acordate, Optica Ovo. 091-984-184. Esto me encanta porque tienen como un color violeta o yo estoy viendo más. Para decir, mirá estos. Estos son los más. Estos me encantan. Ah, mirá, muy mejor. Ah, muy cachero, muy cachero. Sí, esto para el monopatín, no olvídate, porque aparte están buenísimos porque están como cerraditos. Ya me voy con esto, soy que hay sol, me voy con esto. Sí, pero yo que uso el monopatín de Willy es bárbaro porque esto te cubre también como de costado, ¿viste? Exacto. Así que le agradezco a Optica Ovo y a Héctor que me acaban de regalar estos lentes. Hermosas las gafas. No, pero son una maravilla, la verdad que son una maravilla, quedan elegantísimas. Gracias, Ovo por estas gafas. Momento de tanta y vamos a degustar los ricos alfajores. Sí, llegó la hora. Ya me voy abriendo esto. ¿Se acuerdan cuando Tinelli los enteros, los comía entero? Yo lo que hago es rápidamente esto, para que nadie me lo robe en el corte, ¿entendés? Hacés así, ahora se hagan lo que quieran, ¿no? Hacés así. ¿Voy creer lo que está haciendo? Y sí, porque si no en el corte te lo comen. Coméstelo entero como Tinelli. No, no, jamás lo haría en mi vida eso, jamás lo haría en mi vida.